Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, anuncio apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el tercer domingo de Pascua y el Evangelio, en el capítulo 24 de San Lucas, nos narra el episodio de dos discípulos que iban de camino la tarde del día de la resurrección de Jerusalén a un pueblo que se llama Emaús, una distancia de unos 11 kilómetros. Pero ese camino es largo y penoso porque es largo y difícil el camino de una vida cuando uno lleva el peso de la desilusión y de la falta de esperanza. Esos dos discípulos, en el entusiasmo y la generosidad de su juventud probablemente, habían apostado todo a la causa de Jesús de Nazaret, en el futuro de Jesús, el Mesías, el liberador de Israel. Habían puesto en eso toda su esperanza, todo su futuro. Pero de golpe, estas esperanzas se frustran. Todo se rompió. Se encontraron con una cruz dirigida en la roca del Golgota, el Viernes Santo. Y aquí su maestro había terminado de una manera cruel, ignominiosa su aventura terrena. Con esa muerte de Jesús en la cruz, toda su esperanza había muerto. El camino que estos dos discípulos hacen con rostro triste, llenos de dolor y de angustia, es el itinerario del camino de la fe que cada uno de nosotros recorre en la noche oscura de nuestro mundo, pasando de la falta de fe a la visión que nos da la misma fe, que culmina en el encuentro luminoso con el misterio de Cristo muerto y resucitado. Esa experiencia de fe que viven los dos discípulos en el camino de Jerusalén a Emaús y el de Emaús a Jerusalén de vuelta, esa es la imagen más significativa de nuestro crecimiento en la experiencia de fe. Llegamos a ser creyentes de esa manera, experimentando la presencia de Cristo en nuestra propia vida. Entonces también nosotros pasamos de las tinieblas a la luz, del no conocer a la visión. Pasamos del miedo a la confesión alegre. El Señor ha resucitado verdaderamente. Pues como para los dos discípulos de esta narración de Lucas, Jesús resucitado se hace presente en nuestra historia personal y comunitaria. Él es el caminante que va con el hombre peregrino en el mundo y se hace compañero de viaje. Los ojos de los dos discípulos aquella tarde de Pascua estaban cerrados y no supieron reconocer a Jesús en aquel caminante porque su fe se había apagado. Y sin embargo, aquel caminante los atrae, sus palabras llegan a lo profundo del corazón y lo hacen arder. Y renace una esperanza y una nueva luz que va iluminando su vida. Así comienza el reconocimiento a través de un encuentro que se hace cada vez más fuerte y más íntimo hasta llegar a ver en el gesto del partir el pan al Señor resucitado. En este encuentro ejemplar entre Jesús y los dos discípulos, la tarde de Pascua leemos como en filigrana los momentos esenciales del encuentro de salvación con Cristo que realizamos en la Eucaristía. Jesús camina en los caminos del hombre. Con su palabra convoca y manifiesta el sentido de la vida. Y ese pan partido es algo que nos nutre, pero también nos revela. El encuentro con Jesús llena el corazón de esperanza y da valentía para anunciarlo vivo en el mundo. Por eso, celebrar la Eucaristía, sobre todo el domingo, Día del Señor, es vivir en plenitud del misterio de Jesucristo muerto y resucitado, renovando en esa misa la fuerza para llenar de sentido nuestra misma vida y para anunciar con convicción que Jesús es el Señor, que es el único Redentor del Hombre. También para los dos discípulos que vemos en el Evangelio de hoy, el encuentro con Jesús en la Eucaristía es el punto de llegada y es el culmen de su camino de fe. Cuando Jesús se sentó a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, y aquí que se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Revelando a lo largo del camino, el sentido escondido de las Escrituras, Jesús manifiesta el sentido profundo de su mismo misterio de Mesías, el Mesías de la cruz, pero el Mesías de la resurrección. También para nosotros creyentes y para toda la Iglesia, la Eucaristía es la fuente y es el culmen de toda la vida cristiana. Sobre todo de la Eucaristía deriva para nosotros como de su fuente la gracia y se obtiene con máxima eficacia la santificación de los hombres y la glorificación de Dios en Cristo Jesús, en la cual vienen a converger todas las actividades de la Iglesia. Por eso la Eucaristía, como memorial de la Pascua de Jesús, nos hace renovar su sacrificio en la cruz y tenemos que ponerla en el centro de nuestra vida. Miren, el resucitado celebra la liturgia de la Palabra y de la Eucaristía. Ese camino de fe de los dos discípulos de Maús, de la tristeza, la alegría, del no reconocer a Jesús hasta reconocerle en su misterio de muerte y resurrección, lleva ese ritmo simbólico de los dos momentos esenciales y complementarios que son en la misa el escuchar la Palabra de Dios y el partir el pan. Cuando hizo estas dos cosas se abrieron sus ojos y lo reconocieron. De tardos de corazón para creer en la Palabra de los profetas sobre el misterio de Jesús, estos dos se convirtieron en creyentes y en anunciadores del Cristo muerto y resucitado. Estos dos momentos fundamentales constituyen la articulación de toda celebración eucarística. Cuando vamos a misa, escuchamos la Palabra de Dios, que es un don, un regalo, y esto nos prepara para celebrar y para recibir el don del cuerpo mismo de Cristo. Lo que hace simbular la celebración de la Eucaristía, de la liturgia, que se va desarrollando en el camino de Maús, consiste en el hecho de que es Jesús mismo el quien les da en primera persona y de una manera visible este regalo de su Palabra, la explicación de las Escrituras y luego de su cuerpo. Él, como resucitado, celebra la liturgia de la Palabra y la liturgia de la Eucaristía. Introduce a los discípulos en la comprensión de su misterio de muerte y de resurrección y los hace participar de su Pascua de salvación. Y les explica el sentido de las Sagradas Escrituras. A comenzar por Moisés y por todos los profetas, Jesús resucitado manifiesta la necesidad de sus sufrimientos, de su muerte en la cruz para entrar en su gloria de resucitado. Y sólo a través de ese paso estrecho de la cruz, Él llega a ser realmente el Mesías, liberador de Israel y salvador del mundo. De esa manera, Jesús da una explicación completa de la historia de la salvación y de su misterio pascual. Y ya en este punto, el corazón de los discípulos les ardía en el pecho. Ya están predispuestos a esa gran experiencia de encuentro con el Señor resucitado, que se manifestará visiblemente en el pan partido. También en nuestras celebraciones. Miren, cuando vamos a misa, tenemos que entrar diciendo, vamos a ver qué es lo que Dios tiene que decirme hoy. Y tenemos que escuchar lo que tres veces se dice, esto es palabra de Dios, esto es palabra del Señor. Pues en esas celebraciones de la palabra y luego del pan partido, de la Eucaristía, es Cristo resucitado quien celebra en primera persona. Nos habla como el verbo de la vida. Suscita en nosotros la escucha y la respuesta a su palabra de revelación. Así también es Jesús mismo en la misa, que es memorial de la Pascua, el que se ofrece al Padre como víctima. Es en el sacerdote está presente Cristo, como decía Santo Tomás. El sacerdote actúa en persona en persona cristiana, la persona de Cristo. Y cuando parte el pan, sus ojos se abren y lo reconocen. Pero no se quedan ahí. La gran catequesis que nos da este domingo, el Evangelio, tiene un tercer tema. Y es que después de escuchar la palabra, partir el pan, la celebración de la Eucaristía, reconocerlo, entrar en contacto con Cristo vivo, vuelven corriendo, pero con el corazón lleno de alegría, vuelven a Jerusalén para dar testimonio, para decirles a los demás, a los once que estaban reunidos en el cenáculo, ese anuncio de Pascua. Les contaron lo que les había sucedido a lo largo del camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Su testimonio sobre Cristo resucitado se funde en plena sintonía con lo que estaban diciendo los apóstoles en el cenáculo, que habían recibido la visita del Señor. Y decían, verdaderamente el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Hermanos, esta es también nuestra propia vocación. Como los apóstoles y como los primeros cristianos, también nosotros tenemos que volver de la mesa de la palabra y del pan de la vida, de la Eucaristía, para llevar con nuestra vida el anuncio pascual. Que nuestra vida les diga a todos que Cristo realmente ha resucitado, que Él es nuestro Salvador. Si la Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida de la Iglesia, también nosotros, nutridos del pan de la palabra de Dios y del pan de la Eucaristía, que recibimos su cuerpo y su sangre, tenemos que hacer eucarística nuestra misma existencia. La Eucaristía nos debe llevar a abrir nuestro corazón a esa dimensión de encuentro con los demás, incluso en la dimensión social, que es propia de la Eucaristía. Eso tiene que ser el centro de la vida y de la fecundidad de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y así la Iglesia, como comunidad de fe, se hace necesariamente comunidad de caridad, de justicia, de solidaridad, de fraternidad. Encontrarnos con Jesucristo en nuestro camino, como sucedió a los dos discípulos de Maús, significa también reconocerlo presente en la historia del mundo, como aquel que nos da vida, que es la fuente de nuestra alegría y de nuestra esperanza. Y como Cristo resucitado se hizo reconocer en esta señal del pan partido, es necesario que también nosotros cristianos, asiduos a esta mesa de la palabra y mesa de la Eucaristía, demos después un testimonio pascual, un testimonio de Pascua de nuestra fe en él. Hay que llegar a partir el pan de la caridad, a partir el pan de los bienes materiales, también para ayudar a los hermanos que están necesitados. Queridos hermanos, que tengan un feliz domingo y que Dios les bendiga. Amén.